Hola y bienvenidos a los juguetes de Marty, hoy les tengo el gran unboxing de una figura de Marvel Legends, hoy les tengo el unboxing de Thor y esta es la versión de Thor, donde Thor es el heraldo de Galactus, el devorador, unen fuerzas para enfrentarse a un nuevo enemigo y esta figura me gustó mucho, me gustó mucho el diseño, se ve increíble, es parte de un buff para construir a Marvel's Controller, entonces acá tenemos al tremendo Thor, heraldo de Galactus y se ve muy muy chévere, es un gran diseño de personaje, ahí podemos apreciar un poco más del arte de la caja, que me imagino que es del directo del cómic, ahí también tenemos un arte muy muy chévere y como les digo, este es parte de un buff para formar a Marvel's Controller, de repente estaré consiguiendo alguna de estas otras figuras, pero por ahora dije, ese Thor lo necesito, entonces vamos a abrirlo, pues vamos a abrirlo, no perdamos el tiempo, wow, ahí se salió su poder, ya quiere salir el poder y miren, ahí está el tremendo Thor y viene ahí con sus cuervos, qué interesante, a ver, cuénteme la historia de esos cuervos, se ven muy muy chévere, ahí está su tremendo hammer, su martillo y este viene con la cabeza del Marvel's Controller, entonces vamos a sacar este tremendo Thor y entonces acá tenemos a Thor, heraldo de Galactus y está increíble, está muy muy chévere esta versión de Thor, el dios del trueno, me encanta este uniforme negro, se ve muy muy chévere, buena pintura, buen esculpido y miren esa armadura, esas púas ahí en la armadura, en la parte del antebrazo, acá también tienen las rodilleras y sí, me encanta cómo va el rojo con el traje negro, tenemos mucha textura también acá en las hombreras, pero sobre todo acá en lo que es parte del uniforme, ahí en las piernas, eso me gusta mucho y también acá en los brazos podemos ver ahí, ahí textura, relieve y a ver ese esculpido de ese rostro, ahí parece como que se estuviera poseído, yo creo que está controlando a los cuervos, si no me equivoco, ahí ya me van a dejar saber y miren el color de la capa por adentro, es media morada con rojo y por atrás ya es ese rojo bien brillante que tenemos acá un poco de blanco en los costados, su cabellera es un color amarillo bien tirando para blanco, ahí está, un amarillo bien aguado, está muy muy chévere, acá a ver esto de acá, será para guardar el martillo o no, a ver, no, esta es parte del traje, hay unos detalles del traje, a ver y por acá, a ver con mucho cuidado, me gusta que este traje también tiene relieve, tiene textura ahí, pueden apreciar, está muy muy chévere, vamos a ver qué tal se mueve, ustedes ya saben estas figuras de marvel legends no nos decepcionan ahí en las articulaciones, se mueve la cabeza bien, a ver esos brazos, esta armadura no va a fastidiar mucho yo creo, no, a ver esos biceps, a ver, ah si ahí lo mueve y también la parte acá del traje no va a molestar mucho y el movimiento de las piernas, si, se mueve bien esta gran, gran figura, está muy chévere, como les digo es un gran diseño, la figura también tiene buenas proporciones, eso también siempre es importante para mí y como les digo viene con varios, varios accesorios y vamos a empezar acá, tiene unos puños extras, unas manos extras haciendo puño, pa 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 y acá tiene el tremendo poder acá que imagino que va con el martillo, muy muy chévere y sus dos cuervos, que como les digo yo creo que los está controlando por eso sus ojos son, están ahí blancos y están bien detallados estos cuervos, míralos y no sé si es que se van a poder parar, ahí en la caja veo que uno de los cuervos está parado en su hombro bueno, creo que es este, va a estar difícil eso, pero ya veremos, ya veremos entonces lo que voy a hacer es le vamos a poner pues su tremendo, tremendo martillo le vamos a poner otra mano haciendo puño y bueno, vamos a tratar de ponerle a ver esos cuervos, hagamos eso y acá tenemos finalmente a Thor, Geraldo de Galactus, le hemos cambiado de manos, le hemos puesto su tremendo martillo ahí con sus poderes, se ve muy muy chévere, esta mano de acá me ha venido un poquito luz, media flojita como se dice, me ha hecho sufrir un poco, ahí me está haciendo sufrir, mejor dicho voy a tener que aplicarle un poco de calor ahí para que aprete creo yo y también el poder está medio, está medio terco pero igual ahí se ve muy muy chévere este Thor saben que me he dado cuenta, a mí se parece a los elfos del Señor de los Anillos se parece un poco a Legolas y bueno, ahí ya me imagino que lo deben estar viendo con sus tremendos cuervos ahí en un par de poses diferentes se ve cool así también, se ve muy chévere me gustaría que venga con algo ahí para ajustar ahí a los cuervos en las manos y en el hombro pero bueno, hay que tener cuidado cuando lo posamos a los cuervos entonces esta figura está muy muy chévere yo la recomiendo totalmente si eres fan de Thor definitivamente lo necesitas entonces acá tenemos al tremendo Thor al lado de dos personajes de otras franquicias, otras marcas a la mano derecha lo tenemos al lado de Black Adam de la nueva película que lo está interpretando La Roca esta figura es de McFarlane Toys y a la mano izquierda lo tenemos al lado de Homelander del show The Boys esta figura es de NECA y bueno, una cosa que no les comenté es que esta figura de Thor está en sus 7 pulgadas exactas al igual que este Homelander y yo creo que acá Black Adam es un poquitito un poquitito más alto de 7 pulgadas ahí casi hay una ñisquita y se ven increíbles estas figuras me he dado cuenta de estas versiones de Thor de Marvel Legends son un poco altas casi al mismo tamaño que las figuras de McFarlane Toys por eso es algo creo que también me gustan estas figuras de Thor porque son grandotas son robustas y muy muy chéveres entonces ahora tenemos a Thor al lado de otros Thor también de Marvel Legends a la mano derecha lo tenemos al Thor de la versión de la película Thor Love and Thunder ahí interpretada por el gran Chris Hemsworth y a la mano izquierda lo tenemos al lado del Cyber Thor creo que también le dicen el Ragnar Thor también muy muy chévere estas figuras son exactamente del mismo tamaño las tres se ven muy chéveres las tres tienen sus cosas buenas sus cosas malas entonces acá tenemos al tremendo Thor Heraldo de Galactus y se ve chévere es un gran gran diseño de figura tiene unas proporciones increíbles me encanta el esculpido y la pintura los accesorios ahí como pueden ver pude poner ahí a sus cuervos uno en el hombro y otro en la mano su martillo también se ve muy muy chévere que viene con un poder está muy chévere la figura como les digo no sé si voy a completar al Controllers al Marvel's Controllers como les digo este es un buff de repente compraré algunas otras figuras dependiendo cuáles sean las que me gustan las que me gusten los diseños los tipos de accesorios los que conozca porque hay muchas de estas figuras de Marvel Legends que no conozco que no he leído los cómics entonces ya veremos pero si eres fan de Thor fan de las figuras de Marvel Legends necesitas este figurón en tu colección entonces bueno no se olviden de suscribirse si no están suscritos de comentar de darle like acuérdense estos son los juguetes de Marti yo soy Diego no soy Marti hasta la próxima nada